Feria empresarial que se cumple en las instalaciones del Colegio Diego Hernández de Gallegos de la que participa su comunidad educativa. Diversos son los productos elaborados por los estudiantes que hoy participan de esta muestra empresarial. Encontramos del grupo de ciencias y alimentos Panes Vital, que es una propuesta donde los chicos han innovado en la panadería y han elaborado panes funcionales. Los panes funcionales son panes que además de nutrir cumplen una función en el organismo. Por ejemplo, hay panes de zanahoria, hay panes de kiwi, hay panes de diferentes materias primas como la piña, que ayudan en las funciones como por ejemplo el tránsito intestinal, mejoran el sistema inmunológico, son 30% harina y 70% avena. Se busca con este tipo de actividades fomentar el emprendimiento entre los jóvenes estudiantes y con lo que se da en esta muestra habla muy bien de la calidad de los trabajos elaborados por ellos. Que son panes a los cuales les agregamos ciertas frutas o avena también, para que sean aún más sanos. Les agregamos en la preparación a todos avena, para que sean lo que le conocen panes dietéticos o panes integrales. Además tenemos panes que contienen kiwi, que contienen zanahoria y que contienen piña, para que cada una de esas frutas tenga propiedades distintas, haciendo que cada pan cumpla una función totalmente diferente. También tenemos cupcakes, a los cuales también le echamos avena y les echamos kiwi, piña y zanahoria. Durante la mañana de este miércoles esta feria empresarial ha sido concurrida y sus organizadores se muestran complacidos por el éxito de la misma.